¿Hoy se casa la señora Charo? Sí, las vueltas que da la vida. Bueno, ojalá que sea feliz con su esposo, ¿no? Ojalá. ¿Y tú dónde andabas? Pensando. ¿Qué pasa? Nada, nada. Solo... ¿Todo está bien? Sí, está muy bien. Es un día como cualquier otro. ¿Quieres probar? ¿Con poto otra vez? No, gracias. Es de plátano con durano. Me quedó deliciosa. Miguel Ignacio, ¿quieres dejar de practicar? Tu hijo va a comer tacacho y juane antes de cumplir un año. Picón. No soy picón. Y no estoy molesto. Picón. Estoy muy bien. ¿Quieres ir a abrir? Estoy muy bien. Es un día común y corriente. ¡Wilge! ¿Qué está pasando? Papi, nos vamos de paseo. Vamos, Raúl. Salgamos todos juntos. Sí, llévense lo que esté insoportable. ¿Yo? Yo estoy normal. A mí no me pasa nada. Ven. Ay, está peor de lo que pensé. Ay, papi, ya puedes. Salgamos las tres, ¿sí? Vamos al club a almorzar. Sí, es una buena idea. Vayan yendo y yo las alcanzo. Ay, no, no. Ese cuento ya me lo sé. Vamos los tres en familia. Sí, como la familia completa que somos ahora. Qué lindo, ¿sí? Sí, es muy lindo, pero yo tengo que ir a trabajar. Tengo que ir a revisar un par de proyectos a la oficina. ¿Vas a trabajar hoy? Sí, es un día como cualquier otro. Eso ya lo escuché como cinco veces. Bueno, se me hace tarde. Me llaman cualquier cosa. Bueno, si se va a trabajar como cualquier día, entonces no pasa nada. O tal vez está en la fase de negación. ¿Alguien quiere? Si no quiso ir con nosotras fue por algo, ¿verdad? Susu, no hay que ser mal pensados. De repente mi papá sí tenía mucho trabajo que hacer. ¿Tú tampoco le crees? Bueno, bueno, lo vi un poco nervioso. Hoy se casacharon. Y algo en el fondo de mi corazón me dice que tu papá va a hacer algo para impedirlo. Hace un rato me llamó Isabela para invitarme al matrimonio y debí ir. Por lo menos estando ahí, si tu papá cometía una locura, estaba yo para impedirlo. ¿Y si lo secuestramos? Ok, ok, mala idea. Mira, lo más probable es que no pase nada. Y que la señora Charo y su esposo se vuelvan a casar. ¿Ya está? Sí, 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 es lo más probable. Ay, aunque conociendo a mi papá existe la posibilidad de que cometa una locura e intente impedir el matrimonio. Vamos a buscarlo en la oficina. Vamos. Caramba, ¿qué tal cambio? ¿A qué te refieres? Hace una semana eras un arma en pena y ahora mírate. Es el amor que me tiene así. Ah, me alegro por ti. ¿Quieres ver una foto a mí de Abel? No. No importa, igual te voy a enseñar. Mira. Este es Joel. No, Raúl, es Abel, no se parecen, por Dios. Ah, es que me equivoqué de foto, entonces. Esta es la verdadera. Buena rara. ¿Me puedes decir qué haces tú con una foto tuya con Joel? Bueno, no sabía que estaba aquí en este librito. Bueno, entonces no te molestará que la rompa. No, porque ya fue, ya, ya fue. Sí, rompela, sí. ¿Sí? Andrea, tienes que olvidar completamente a Joel. ¿Así como tú olvidaste completamente a la señora Charo? Bueno, no la he olvidado completamente, pero he decidido dar un paso al costado. Ahora estoy muy feliz con Susu y Charo está muy feliz con su exesposo. Bueno, su esposo, porque a esta hora ya deben de estar casados. ¿Qué cosa? ¿Hoy es el matrimonio de la señora Charo? Sí. ¿Cómo es posible que no me hayan hecho llevar mi parte, ah? No quería ir a ese matrimonio. Andrea, por favor, lo mejor para ti es que no tengas contacto con esa familia. Olvídate de Joel, olvídate de los González. Yo antes paraba todo el día diciendo, Charo, Charito, regresa, te necesito, por favor. Y no sirvió para nada. Papá está hablando de la señora Charo. Va a impedir el matrimonio. Hicimos bien en venir. ¡Se empieza! Pero si son las mujeres de mi vida. Señora Susu, ¿qué tal? Luciana. Bueno, parece que yo no tengo nada que hacer aquí. Me llevo mis fotos, ¿ah? Gracias, bacán, ¿ah? Este, nos vemos. Sí. Perdón. ¿Estás ocupado? Bueno, en realidad sí, tengo que revisar unos guiones. Pero si quieren pueden ir a visitar los sets de grabación, ¿ah? No, 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 te lo esperamos aquí, ¿eh? Aquí estamos bien. Sí, qué linda mía. Asociación se escribe con una sola S, pero ni buena ortografía tienen. Estos guionistas no hacen más que alterarme. ¿Se están quedando dormidas? ¿Por qué no van a pasear un rato? No, 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 yo estoy muy bien. ¿Y tú, Lucianita? Yo, yo también. Sí, no te preocupes por nosotras, papi. Estamos muy bien. Ajá. Yo sé que va a impedir el matrimonio de Charo. Yo lo sé. Hoy se casa Charo. ¿Ahí vamos al bowling? Sí, como antes. ¿Te acuerdas cómo nos divertíamos? ¿Al bowling? ¿Ahora? Sí, ¿por qué no? ¡No! 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 ¡No!